Nia presenta Y es que en nuestro Master Tip del día de hoy vamos a aprender que también la cabina de nuestra freidora de aire puede funcionar como un hornito tostador aquí lo que vamos a hacer será aperturar lo que son los pan baguettes a la mitad vamos a hacer una base de infusión de ajo junto con un poco de loroco que ya tenemos por acá y que vamos a ir comenzando a picar esta base de loroco con ajo la vamos a untar sobre cada mitad del pan y posteriormente a ello vamos a ir colocando una base de queso mozzarella, queso parmesano y recordamos, antes de la pausa les había mencionado que ya teníamos precalentando nuestra freidora de aire a 190 grados centígrados esto se aproxima o se asemeja a una temperatura de entre 400 a 425 grados centígrados esto quiere decir que no es una temperatura de rostizado ni tampoco es una temperatura muy alta sino una temperatura similar a la de un hornito tostador y gracias a la función que tiene nuestra freidora de aire donde junta la función de convección y la aplicación de calor en una cabina cerrada podemos obtener este beneficio de que nos funcione como un hornito y así sin tener que gastar en mayores utensilios sin tener que encender dos máquinas al mismo tiempo usted puede usar la freidora de aire como un hornito tostador siempre y cuando logre regularle la temperatura y poco a poco también vayamos ajustándole o conociendo la potencia del mismo con potencia me refiero a que el mismo pueda venir y en muchas ocasiones el también no solo sirve para freír cosas o para tostar cosas sino que también hasta para cocinar almuerzos y comidas completas España presentó ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina